Música ¿Qué tal amigos? Nos encontramos con el gran José Cruz José Cruz El famoso Cheche, el Cheche Boy Cheche, vemos que estás aquí con el equipo de Jiren Qué bueno que vemos a gente como tú que viene a aportar tu experiencia ¿Saliste lesionado? Sí, sí, una pequeña molestia Fue la semana pasada que ya no estamos ahí Ahora sí, jugar los partidos Es difícil ya a esa edad ¿Pero sigue practicando? Ahorita estamos practicando, estamos haciendo lo posible Ahorita hacer las cosas más que nada por salud Hacer el deporte y venir aquí con compañeros Visitarlo porque no hay que olvidar el fútbol ¿Algo que le quieras decir a la gente? Algo así como por ejemplo, gente de tu edad que siga jugando todavía Sí, sabiendo que ahorita tuvimos casi un año Un año con esta pandemia Pero ahorita que regresemos otra vez igual Parece que va a empezar la liga del 40 aquí La Rosalía de la Tota El próximo 28, no sé si Más o menos invitarlo para que venga Ahora sí a relajarse un rato Y a practicarlo Ok, gracias Cheche Aquí estamos Faye Señoras y señores Estamos Estamos en la jugada C IE C IE